¿Cómo se está empezando a un buen momento? Un momento que yo diría es de los mejores que hemos tenido en términos de desempeño de nuestras principales variables. Pero no todo es perfecto. Siempre hay sectores que por una u otra razón están rezagados, tienen dificultades. Y por eso, digamos que el mensaje central es, nosotros no vamos a cambiar el curso que tenemos, las metas que nos hemos impuesto. Vamos a perseverar en ellas, pero por supuesto vamos también a asegurarnos que los sectores que están más rezagados puedan acelerar el paso. ¿Por qué digo que la economía va bien? Bueno, primero porque todas las evaluaciones que nosotros recibimos del exterior, de evaluaciones independientes, son positivas. Y voy a citar la más reciente de todas. Hoy me visitó en la oficina de Bogotá el presidente de BlackRock. BlackRock es el principal fondo de inversión que hay en el mundo, el más grande. Sus inversiones compiten con el PIB de nuestro país. La primera vez que venía el señor Larrifin a Colombia. Y le pregunté por qué venía. Y le dije, mire, anoche él se había dormido en México con el presidente de México, que hoy estaba en nuestro país. Me dijo, porque este es un país que está lleno de oportunidades. Nos genera mucha confianza. Es un país que en sus fundamentos está bien. Un país predecible. Es un país en el que nosotros queremos participar más activamente. Hoy terminó la colocación de la emisión más grande en toda la historia de Colombia de una empresa. 2.500 millones de dólares que emitió Ecopetrol en los mercados internacionales. Te comentaba yo a los periodistas. Esa emisión incluyó un bono de 30 años. Y un bono que se colocó básicamente a las tasas del tesoro, más 300 puntos básicos. Pero sobre el cual hubo un gran apetito. Fue demandado tres veces más, incluso. La demanda total fue de 12 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Los inversionistas tienen confianza en momentos de turbulencia en los mercados internacionales, porque hay mucha incertidumbre acerca de qué va a pasar con la política monetaria en los Estados Unidos. Los inversionistas quieren refugiarse en papeles seguros, confiables. Y tienen gran apetito por los papeles de nuestro país. Y esa confianza la hemos logrado. Porque Colombia ha edificado su manejo económico en tres pilares. Que los tenemos que cuidar. Cuando hay turbulencia, nosotros no debemos empezar a movernos con una veleta, sino seguir en el camino que nos hemos trazado, haciendo los ajustes necesarios, pero no perdiendo el rumbo. Y esos tres cimientos, esos tres pilares, han sido fundamentales para el éxito económico de nuestro país. El primero, sin duda alguna, cuentas sanas. Cuentas sanas. Es un principio de economía familiar. Un principio fundamental. Cuentas sanas, ¿qué quiere decir? Manejo responsable de las finanzas públicas. Cuentas sanas, ¿qué quiere decir? Manejo responsable de la política monetaria. Por eso hoy, tenemos un déficit que es para el sector público consolidado el menor de nuestra historia desde que tenemos cifras del sector público consolidado. De hecho, el año pasado pudimos superar de 0.4% del Producto Interno Bruto. Cuentas sanas, ¿qué quiere decir? Una regla fiscal. Que no es un capricho. Una regla fiscal que es una verdadera camisa de fuerza. Yo le decía al presidente el otro día, yo creo que nosotros somos la única democracia occidental que entrando en un año electoral reduce el déficit fiscal. Hay un patrón en la economía mundial y es que en los años electorales los déficits suben. Eso pasa en Europa, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Japón. Nosotros vamos a reducir el déficit. ¿Por qué? Porque tenemos una regla que es ley de la República que dice sencillamente lo siguiente. Cada año el déficit del Gobierno Nacional tiene que disminuir frente al del año anterior. Y cada cuatro años se mira no sólo que haya reducido frente al año anterior, sino que se haya cumplido una meta puntual. Y el año entrante hay una meta puntual. 2.3% del PIB. Es el déficit máximo que puede tener el Gobierno Nacional. Y después en el 2018 otra meta puntual que coincide también con un año electoral. Y así vamos a ir reduciendo ese déficit. Y de la mano de la reducción del déficit cae la deuda pública como porcentaje del PIB. ¿Por qué colectivamente como sociedad decidimos hacer eso? Adoptar esa camisa de fuerza. Porque da un mensaje contundente. La reducción de la deuda pública hace que nuestras finanzas no sólo sean más sostenibles, sino que se reduzca el riesgo. Y eso es lo que están validando las firmas calificadoras. Colombia ya es hoy grado triple B para Estantarampus. El más alto en toda nuestra historia. No lo dieron en abril de este año. El más alto de toda nuestra historia. Triple B. ¿Y qué vamos a hacer? Que las otras calificadoras también se homologuen con el triple B y que sigamos aumentando puntos. ¿Por qué? Porque más calificación, mejores calificaciones se traducen en menores tasas de interés sobre los bonos del gobierno y por ende sobre todas las emisiones del sector corporativo colombiano. Y las buenas noticias no paran ahí. Si bajan las tasas de los TES, si bajan las tasas digamos a las que podemos endeudarnos, pues eso también beneficia a las familias colombianas. por eso es que hoy podemos ofrecer crédito hipotecario a tasas del 7% o menos para la vivienda médica. Entonces, las cuentas sanas se traducen en más oportunidades para las familias colombianas. Menor costo del financiamiento para las familias, menor costo del financiamiento para las empresas y por ende buenas noticias en materia económica. Las cuentas sanas, ese otro gran principio, también se traducen en baja inflación. Hoy tenemos la inflación en el 2.27%. Cualquier colombiano de mi generación, incluso un poco mayor, cualquier colombiano que haya nacido a partir del año 1955 no ha vivido en un país con tan baja inflación como la tenemos hoy en día. Y eso sí que es importante para los colombianos más pobres, más desfavorecidos. Porque no hay un impuesto más regresivo que la inflación. La tenemos en su nivel más bajo. Y eso de tener la inflación bajo control tiene una gran virtud. Y es que nos permite utilizar la política monetaria activamente. Fíjense el contraste con lo que está pasando en otros países. Y pongo el ejemplo de Brasil. Su economía se está desacelerando, pero no pueden utilizar la política monetaria para estimular la demanda. Porque la inflación está muy alta. por el contrario, se desacelera la economía y tienen que subir la tasa de interés. Eso es el opuesto a lo que dicen los libros de texto. Aquí tenemos la inflación bajo control. Si la economía se desacelera, podemos bajar la tasa de interés para llegar a la altura que queremos y recuperar esa velocidad de crucero. Eso es tener cuentas altas. En lo fiscal, en lo monetario. Ese es un pilar que nosotros no podemos resquebrar. Ayer tuvimos un debate muy importante en el Congreso de la República. Un debate sobre la necesidad de apropiar más recursos en el presupuesto del 2014 para el sector agropecuario colombiano. Un debate que refleja la realidad del país rural. Está pidiendo más recursos. Pero fíjense lo interesante. Fueron los propios parlamentarios que dijeron Ministro, como sabemos que tenemos la regla fiscal, ya no estamos en el país de que le vamos a pedir a usted más gasto para que lo financie con deuda y que genere más déficit. Si pedimos más gasto para atender estas necesidades, en paralelo tenemos que tramitar un proyecto de ley para generar los ingresos adicionales. Eso es responsabilidad fiscal. Dejamos de ser ese país donde entonces uno podría decir vamos a incluir tres millones de pesos más en el presupuesto y después vemos a ver cómo lo manejamos. O inflemos las proyecciones de recaudo de los impuestos y si después se nos descuadra la caja pues simplemente tenemos un más déficit, un mayor déficit y ya veremos cómo lo manejamos. Antes sin cumplir una meta de déficit era un problema de un par de editoriales de los periódicos económicos y seguramente uno que otro informe de desarrollo o de Anif o incumplir las metas de déficit fiscal es un problema disciplinario para el ministro de Hacienda. Disciplinario. Eso quiere decir que el país cambió radicalmente en materia de manejo fiscal y eso es lo que están viendo las firmas calificadoras. Todas y cada una cuando hacen sus reportes de por qué Colombia está mejorando la calificación hace referencia a la regla fiscal como mecanismo que garantiza la sostenibilidad y por ende reduce el riesgo del país. Cuentas sagas. Principio fundamental. Segundo pilar de nuestra visión económica. Tenemos que tener prioridades claras. A un ministro de Hacienda le llegan solicitudes de todo tipo. El país tiene grandes necesidades en muchos sectores en muchas áreas. en muchas regiones. Un ministro de Hacienda debe tener claras las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Desde mi prisma, desde el lente que refleja que refleja el enfoque en la misión del presidente Santos. ¿Cuáles son esas prioridades? Atender ante todo las necesidades de los más vulnerables, de los más pobres. Necesidades hay de todo tipo y uno siempre tiene que pensar en cuáles son las que llegan más directo a los más pobres del país, a los más necesitados. Por eso si ustedes ven lo que más ha crecido en el presupuesto en estos tres años de gobierno son los proyectos sociales. Proyectos como por ejemplo programas como por ejemplo Familias en Acción. Estamos en dos millones y medio de familias vamos para dos millones y ochocientas mil en el año 30. Un programa muy importante del cual no se habla tanto en el país que es el programa de Colombia Mayor. En Colombia tenemos dos millones y medio de compatriotas de más de 65 años que viven en indigencia. Están en nivel uno o dos del CISB. Dos millones y medio de compatriotas de más de 65 años que básicamente no tienen con qué alimentarse. El programa Colombia Mayor le da un subsidio mensual hoy a un millón cien mil de estos compatriotas de estos dos millones y medio de colombianos. Un millón cien mil todavía nos falta mucho. Hace un año estábamos en ochocientos mil con el presupuesto del año entrante que acaba de ser aprobado en su monto total ayer en el Congreso vamos a llegar a un millón trescientos mil y debemos llegar a los dos millones y medio en cinco años para que no haya ningún colombiano de la tercera edad que se muera de año. Este es un subsidio básico de los subsidios y los apoyos que ha estado los que juegan el papel más redistributivo y que es al mismo tiempo más agradecido es el subsidio de Colombia Mayor. Esos son los programas que han crecido porque tenemos claras las prioridades. cuentas sanas prioridades claras y la prioridad es la redistribución llegar a los sectores más necesitados. Y un tercer pilar el más cuestionado de todos el más difícil en su pedagogía es el pilar de una globalización incluyente el que nuestro país tenga oportunidades globales. Los tratados de libre comercio son una herramienta fundamental que ha permitido que Colombia duplique sus exportaciones. A la gente se le olvida que los tratados de libre comercio también tienen unas cláusulas que le dan garantías a los inversionistas. Hoy no tendríamos la inversión que tenemos del exterior en nuestro país 16 mil millones de dólares si no fuéramos un país abierto garantista. No hubiéramos podido duplicar la producción de petróleo y por ende los impuestos que recibimos de las empresas petroleras. Las regalías con las que se irrigan a las regiones del país si no hubiéramos tenido esa inversión extranjera. Uno de nuestros pilares son la búsqueda de oportunidades globales para nuestros mercados nuestros productos de exportación pero también oportunidades en el exterior para traer inversiones a nuestro país. Nosotros no podemos debilitar ese pilar no podemos volver a cerrar este país no podemos volver a construir unas murallas para hacerlo impenetrable porque perdemos grandes oportunidades que hemos tenido como por ejemplo la inversión que está recibiendo Colombia en este momento. Entonces esos tres pilares son fundamentales y son nuestra carta de navegación. Creo que al país le han dado buenos resultados con creces. No quiere decir que todos y cada uno de los colombianos nos hayamos beneficiado pero colectivamente sí hemos ganado mucho con esas cuentas sanas prioridades claras y búsqueda de oportunidades globales. Eso a todos nos ha beneficiado colectivamente. Nuestra economía este año ha tenido un desempeño que ha estado por debajo de nuestro crecimiento potencial. El crecimiento potencial de Colombia es según los técnicos según el Banco de la República según la comisión digamos independiente que hace el seguimiento de la regla fiscal el comité constructivo de la regla fiscal el crecimiento potencial de Colombia hoy es 4.6%. Nosotros tenemos todas las herramientas en el manejo de la política económica para acercarnos lo más posible a ese crecimiento potencial. Podemos utilizar la política monetaria podemos utilizar la política fiscal para llegar a ese crecimiento potencial pero ese crecimiento potencial se queda corto frente a las aspiraciones que tenemos los colombianos. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es no tener una excesiva complacencia porque podemos llegar a ese crecimiento potencial sino más bien cómo hacer para aumentar el crecimiento potencial. Y yo creo que los dos principales cuellos de botella las dos principales restricciones que tenemos que nos impiden tener un crecimiento potencial más alto son por un lado la infraestructura y particularmente la infraestructura de transporte y por otro lado la permanencia del conflicto. Son los dos principales cuellos de botella. En el caso de la infraestructura nosotros hemos trabajado arduamente en adoptar un modelo que nos permita dar un gran salto en materia de infraestructura. ¿Cómo lo estamos haciendo? Básicamente diseñando el programa de concesiones de cuarta generación asegurando que los concesionarios tienen los incentivos para adelantar los proyectos porque el gobierno sólo entra a aportar sus recursos cuando los proyectos estén en estado operativo. Entonces hacemos los aportes y presupuesto nacional. mucha gente se pregunta por qué las concesiones viales requieren recursos del presupuesto nacional. Eso no es lo usual en la mayor parte de países del mundo porque una concesión por definición todo el mundo piensa es autofinanciable con los recursos de los PAS. Simplemente se le da a un concesionario pues la licencia el permiso a construir a operar a mantener una vía por un periodo determinado de tiempo. En Colombia desafortunadamente no es así. En Colombia dado los costos de construcción por nuestra geografía los ingresos de los PAS no son suficientes para cubrir los costos de la construcción y del mantenimiento y la operación de las concesiones. De hecho por cada peso que recibe el concesionario por cuenta de PAS en promedio el presupuesto nacional tiene que poner un peso por 50 centavos. O sea son mayores los ingresos para la concesión provenientes de los aportes de la nación a través de vigencias futuras que los recursos de PAS. Entonces las concesiones demandan una gran cantidad de recursos públicos. El programa que acabamos de lanzar va a requerir inversiones de los concesionarios por cerca de 47 billones de pesos y vigencias futuras durante los próximos 25 años por cerca de 65 millones de pesos. Esos son los órdenes de magnitud. Nosotros estamos asumiendo colectivamente como sociedad ese compromiso de poner esas vigencias futuras para darle soporte a las concesiones. Pero mejoramos el modelo frente a lo que teníamos porque ahora los aportes de la nación insisto se hacen cuando los proyectos estén ya en operación. y eso genera los incentivos correctos. Entonces después de tres años de preparación ya vienen las aprobaciones de las vigencias futuras que es el momento digamos del estartazo que las hace el Consejo de Política Fiscal y la apertura de licitaciones por parte de la ANA. Ya empezó la licitación de la primera en las posiciones de cuarta generación que es la vía que va de Girador a Puerto Salgado. Tenemos la margen oriental del río Magdalena entre Girador y Onda y después la vía entre Onda a la Dorada y hay un nuevo puente cruzando la Dorada a Puerto Salgado. Ese proyecto requiere vigencias futuras por un billón de pesos. Y en las próximas semanas vendrán los siguientes. El próximo es una nueva vía perimetral del oriente de Cundinamarca que va de La Calera a Choachí de Choachí a Cáquesa para que la vía del Llano tenga otro acceso a Bogotá y el tráfico que va para el norte del país o el centro-oriente del país no tenga que atravesar la ciudad de Bogotá. Otro proyecto que es de los próximos en Alusef en el que se inicia la licitación es Mulaló que es en las proximidades de Yugo en el departamento del Valle a Lobo Guerrero en la vía Buenaventura con el túnel más largo que va a tener el país. O aquí en Cartagena la nueva vía Barranquilla que básicamente va a ampliar a doble calzada la salida de Cartagena 20 kilómetros y ampliar a doble calzada el acceso a Barranquilla otros 20 kilómetros y una nueva circunbaral en Barranquilla para salir al puente Pumareco. Estos son los proyectos y vienen muchos más. Vienen los de las autopistas de la prosperidad en Antioquia etcétera, etcétera. Este programa de las concesiones de cuarta generación no sólo es una muy buena noticia para el sector asegurador por la gran cantidad de coberturas que van a ser necesarias en estos proyectos sino es una gran noticia para el país. Les decía yo que el crecimiento potencial de Colombia es 4.6% lo que se estima por parte del Departamento Nacional de Planación es que una vez se termine este programa de concesiones el crecimiento potencial se aumentará en 0.8% es decir pasamos de 4.6% a 5.4%. Y por supuesto está el tema de la paz. Yo celebro enormemente las palabras del doctor Quintero porque reconozco un pronunciamiento claro categórico de un gremio de gran trascendencia para el país el apoyo al proceso de paz y sobre todo un mensaje de perseverancia un mensaje de insistir no claudicar ese mensaje es muy importante. Mucha gente se pregunta cuál va a ser el dividendo de la paz y es muy difícil cuantificarlo porque tenemos una cuantificación mucho más precisa en el caso de la infraestructura de transporte pero yo diría que como mínimo dado los estimativos que nosotros tenemos y que se han hecho en Colombia durante muchos años el dividendo de la paz es un punto adicional de crecimiento por el mundo. Entonces fíjense ustedes a esta economía que la tenemos bien calibrada que tratamos siempre de poner un crecimiento potencial del 4.6% le vienen estas dos noticias por eso por eso los inversionistas están llegando por eso vienen señores como el presidente de BlackRock el señor Flynn a decir queremos ser parte podemos aportar nuestro capital donde es más necesario porque saben que los riesgos son hacia arriba no hacia abajo eso es lo que tenemos en Colombia en este momento. Por supuesto nosotros no podemos descuidar el corto plazo y hoy en Colombia pues hay dudas de que le peguemos a ese objetivo del crecimiento del 4.6% que es el crecimiento potencial y hay dudas porque hemos tenido dificultades con dos sectores la industria y el agro nuestro pronóstico de crecimiento es 4.5% el consenso de los analistas para este año está en 4% ¿a poco hay una gran diferencia? hay una coincidencia de opiniones que el segundo semestre es mejor que el primer semestre estamos teniendo mejores resultados y estamos haciendo un gran esfuerzo por acelerar el crecimiento de la agricultura y de la industria contrario a lo que mucha gente piensa y yo diría que es quizás uno de los grandes mitos que existe en el país en este momento la agricultura está en dificultades no porque la producción esté cayendo por el contrario la producción agrícola de Colombia está aumentando la producción de café a tasas de más del 30% la producción de papa se habla de sobre oferta se habla de sobre oferta en el sector lechero el detonante ha sido un aumento en la producción no una crisis lo que pasa es que ese aumento de la producción ha coincidido con precios bajos algunos por factores relacionados con el mercado internacional otros por precios bajos por sobre oferta en Colombia y también con costos de producción elevados entre otras cosas por los precios de los insumos de los fertilizantes y de los agroinsumos entonces la producción va bien de hecho hay entidades que están prognosticando que el sector que más va a crecer este año es el sector agropecuario es una gran paradoja pero es la realidad industria ¿cuál ha sido el gran problema de la industria? la madre de todos los problemas de la industria fue la revaluación de la moneda empezamos este año con un dólar a mil setecientos cincuenta pesos nos pusimos en la tarea de buscar una mayor devaluación y ya el dólar está en mil novecientos cincuenta pesos la gente discute si eso es resultado de las decisiones del señor Bernanke y los anuncios del señor Bernanke en Estados Unidos o el trabajo del ministro de Hacienda esa es una discusión externa lo importante es que la tasa de cambio está donde la queremos tener está en mil novecientos cincuenta pesos y eso le ha dado mucho oxígeno al sector industrial y eso es una muy buena noticia para la industria porque ha restablecido la capacidad de ser competitivos lo que pasa es que estamos en un entorno global mucho más complejo hoy la gran noticia económica en el mundo es la desaceleración de los países emergentes la China la India especialmente Brasil y esto digamos se está traduciendo en economías más débiles en nuestro entorno y en menores precios de los productos de exportación afortunadamente para nosotros no nos ha afectado en el precio del principal producto que es el petróleo porque el precio del petróleo se ha mantenido alto como resultado de la inestabilidad política del medio oriente pero los precios de los minerales han caído muchísimo por eso Chile Perú están revisando a la baja sus proyecciones de crecimiento y la economía de Estados Unidos digamos que no ha tenido los índices de recuperación que se esperaban eso ha afectado también muchas exportaciones y ha afectado países como México que también han tenido que revisar a la baja sus proyecciones de crecimiento nosotros somos de los que menos las hemos revisado en parte porque tenemos una demanda interna que nos ha servido para contrarrestar esas tendencias internacionales el consumo en Colombia se ha mantenido dinámico es el principal activo que tenemos hay confianza entre las familias colombianas y eso se traduce en más consumo en aumento en las compras y por eso el sector del comercio se ha mantenido bastante dinámico de manera que en el agregado si nosotros miramos hacia el exterior nosotros tenemos un muy buen desempeño y le estamos poniendo todo el énfasis a esos dos sectores que están desagados que son el agro y la industria veo con preocupación que la desaceleración de la industria se ha traducido en menores primas para el ramo de seguros generales pero destaquemos lo que está pasando con el ramo de vida que ha pasado en el país ha ocurrido lo que muchos decían que no iba a pasar y es un gran crecimiento del empleo formal y de la mano del crecimiento del empleo formal pues viene el aumento de los seguros por ejemplo de los riesgos laborales que ha tenido un crecimiento bastante positivo y favorable o también lo que está pasando en el ramo de vida de manera que el aumento de la formalización laboral es una muy buena noticia para el sector asegurado a nosotros nos critica naturalmente por una reforma tributaria que yo no dudo de calificar como estructural pero esa reforma tributaria está teniendo ya un gran evidencia la eliminación de los impuestos a la nómina está estimulando la generación de empleo formal solo una cifra para que ustedes tengan en mente el empleo formal estas son cifras del DANE completamente objetivas el empleo formal ha venido creciendo en los últimos tres meses mayo junio al 6% frente a los niveles de los mismos meses en el año 2012 6% del crecimiento del empleo formal cifras del DANE 960 mil colombianos pasaron de reportarse o calificarse o clasificarse en las encuestas de hogares en julio del 2012 como subempleados y pasaron a estar empleados ¿qué diferencias hay entre ser subempleado y estar empleado? el subempleado tiene dos características o trabaja menos horas de las que podría trabajar el subempleo objetivo o tiene un trabajo que considera inapropiado para su calificación el subempleo subjetivo 960 mil colombianos dejaron de estar subempleados entre julio del 2012 y julio del 2013 y la tasa de desempleo llegó al menor nivel para el mes de julio desde 2001 9.2% entonces ese crecimiento del empleo ha sido muy positivo y refleja digamos que la economía colombiana a pesar de las dificultades de la industria a pesar de las dificultades del agro ha tenido un buen desempleo y eso se traduce en buenas noticias para el sector asegurado de manera que yo creo que el comportamiento del mercado laboral es uno de los digamos aspectos más destacables del comportamiento de nuestra economía y es en buena parte el resultado de decisiones correctas como las que hemos tomado por ejemplo en materia tributaria y algo que también hay que destacar porque no se habla mucho la reforma tributaria le aumentó los impuestos a todos los colombianos que ganan más de 10 millones de pesos al mes y este es un tema que este grupo de colombianos al cual pertenecemos seguramente la mayoría de los que estamos en esta reunión ha asumido esa obligación con gran con gran patriotismo yo no he recibido tengo que decir no he recibido en mi oficina un solo colombiano que se haya quejado por el aumento del impuesto de renta a las personas naturales que ganan más de 10 millones de pesos al mes ni una sola crítica nadie no creo no creo que esta asamblea vaya a ser la excepción pero fíjense el país asimiló esto ¿por qué? porque aquí tenemos conciencia que tenemos que cerrar las brechas entonces la reforma tributaria está dando resultados trata de desviar la atención la oposición hablando de un supuesto hueco fiscal no hay tal hueco fiscal nosotros no estamos tratando de tapar ningún hueco este año tenemos la meta un déficit como dice la regla fiscal del 2.4% del PIB el recaudo tributario viene creciendo a tasas muy saludables estamos muy tranquilos en ese frente de manera que no hay tal hueco fiscal han tratado de dergiversar la realidad sobre la venta de Isagen argumentando que esto se necesita para tapar un hueco fiscal no hay tal la venta de Isagen tiene como única finalidad poder encontrar el complemento necesario para las grandes exigencias que les acabo de comentar en materia de vigencias futuras para las concesiones de cuarta generación es simplemente poder aliviar un poco la carga desde el punto de vista de los recursos que se van a necesitar en los presupuestos hacia adelante para asumir esos compromisos con las concesiones de cuarta generación es un acto de responsabilidad en nada ni un solo peso se beneficia la actual administración es un acto de responsabilidad pensando que hay un activo que el país necesita que son las carreteras que va a demandar una gran cantidad de recursos públicos y que tenemos otro activo que ya existe que no se va a ir de Colombia que presta un gran servicio en un sector bien regulado en un sector donde la expansión no depende de que el Estado sea un jugador la expansión depende de que haya reglas e incentivos claros donde el precio se determina por condiciones de mercado asegurándonos que haya suficiente competencia mantenemos firme ese principio sagrado de que ningún actor en el sector pueda tener en el sector de generación más del 25% de la capacidad eso es fundamental por lo tanto aquí no va a cambiar absolutamente nada le preguntaba yo a los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas ¿cuál es el peor escenario? de la venta de Isageno me dijeron lo peor que puede pasar es que todo siga igual lo peor que puede pasar es que todo siga igual entonces cuando ese es el peor escenario y lo único que podemos es ganar que entre un nuevo competidor un nuevo jugador pues evidentemente vamos por buen camino aprovecho aquí entre paréntesis para agradecer un gran trabajo que hacen en la Junta Directiva de Isageno dos personas que están presentes el doctor Juan Carlos Esguerra ex ministro gran colega gran compañero de equipo en este gobierno y el doctor accionista es el gobierno nacional o un accionista privado eso no va a cambiar de manera que el país puede estar tranquilo pero vamos a dar todos los debates todas las explicaciones porque si algo no tenemos en esto es prisa tenemos la tranquilidad que estamos tomando una decisión de largo plazo conveniente para el país y lo queremos hacer ordenadamente respondiendo todos los requerimientos que nos planteen tanto los entes de control como el Congreso de la República como los mismos tribunales porque tenemos plena tranquilidad en que esta es una decisión que se puede explicar muy bien sobre todo porque es algo de largo plazo para el futuro del país no es una urgencia es algo que necesitamos hacer de un día para otro a la carrera es algo que estamos haciendo muy meditadamente con mucha tranquilidad hay dos temas hoy en el debate político económico nacional me quiero referir brevemente a ellos dos para terminar esta intervención uno tiene que ver con el 4 por mil el otro tiene que ver con los precios de los combustibles permítanme me refiero al tema del 4 por mil ya les había comentado que surge la necesidad de apropiar más recursos para el sector agropecuario 3 millones de pesos adicionales mañana a las 9 de la mañana comienza y se instala el pacto nacional agropecuario el pacto nacional agropecuario es un esfuerzo del gobierno de convocar a todos los sectores a todas las digamos instancias competentes para dar un gran debate sobre cómo debemos diseñar la política agropecuaria y qué plan de choque un plan contundente debemos adoptar para salir de la dificultad no sólo en el sector cafetero el sector papero cebollero lácteo mañana se inicia esa conversación ese diálogo por el pacto nacional agropecuario nosotros no podemos incrementar el presupuesto sin tener una fuente entonces viene la gran discusión en el país de dónde puede surgir esa fuente muchos han planteado en el Congreso de la República que instauremos nuevamente en Colombia nuestro ordenamiento fiscal y tributario del impuesto a los dividendos hay quienes han planteado unos impuestos unos sobre impuestos a la renta del sector financiero hay quienes han planteado algo similar en el sector minero energético y venía de tiempo atrás una iniciativa en el Congreso de la República de diferir el desmonte de 4 por mil el país tiene que dar una gran reflexión y va a dar un gran debate en materia tributaria pero no es ese este el momento no es esta la oportunidad para dar una discusión de un tema tan de profundidad tan complejo como el de los impuestos por ejemplo a los dividendos yo considero que lo mejor es diferir por un año el desmonte de 4 por mil de manera que baje de 4 a 2 por mil no el primero de enero del próximo año de 2014 sino el primero de enero de 2015 y dar ese gran debate sobre cuáles son impuestos permanentes estructurales que no tengan las características antitécnicas y antipáticas del 4 por mil darlo a lo largo del año 2015 de manera perdón del 2014 de manera que se debate y por ahora diferir diferir el desmonte de 4 por mil para obtener esos 3 billones de pesos adicionales con respecto a los precios de los combustibles nosotros en el gobierno nacional del precio de un galón de gasolina o de ACPM recibimos mil 50 pesos en impuestos nacionales mil 50 pesos es cuando se habla de eliminar mil pesos del precio de la gasolina o de la ACPM básicamente se está hablando de que el gobierno no reciba esos mil 50 pesos de impuestos mil 50 pesos de impuestos que por cierto se redujeron en la reforma tributaria pasada eran mil 250 pesos lo bajamos en 200 pesos es decir casi un 20% mil 50 pesos que hoy le dan a las arcas del presupuesto nacional 2.7 billones de pesos 2.7 billones de pesos esos 2.7 billones de pesos son exactamente los recursos que destinamos todos los colombianos año tras año a los dos programas con los que comencé esta intervención familias en acción 1.9 billones de pesos y Colombia Mayor 0.8 billones de pesos eso suman 2.7 billones de pesos desmontar los mil pesos que recibe el gobierno nacional por el impuesto a los combustibles es equivalente a desmontar familias en acción y Colombia Mayor yo me pregunto como colombiano que busco y que tengo claro que debemos tener prioridades ¿cuál es la prioridad? atender a los colombianos más necesitados con estos programas sociales o tener combustibles más baratos y si uno hace el análisis desde el punto de vista de la equidad de la necesidad de redistribución pues naturalmente aunque nadie quiere pagar mil pesos de impuestos por un galón de gasolina pues son colombianos que están o somos colombianos que estamos en una mejor condición económica quienes pagamos esos mil pesos por galón de gasolina frente a los colombianos que se perjudicarían si se eliminan programas como familias en acción o colombianos entonces quiero simplemente poner sobre la mesa una sola dimensión que es la dimensión de equidad para no hablar de la dimensión medioambiental el mundo entero está agravando a los combustibles fósiles como la gasolina de una CPM para no hablar de la dimensión del tráfico y de congestión vehicular el mundo entero está encareciendo el uso de los sistemas de transporte particulares para reducir los niveles de tráfico y congestión para no hablar de la dimensión relacionada con las necesidades de inversión pública en infraestructura que crecen en la medida en que se disminuye el costo de la gasolina y el uso del transporte particular de manera que hay muchas externalidades negativas ambientales tráfico necesidades de recursos públicos para la infraestructura que se exacerbaría desmontando ese impuesto pero me quedo con la primera la equidad porque insisto nuestra visión es cuentas sanas manejo responsable de las finanzas públicas y de la política monetaria prioridades claras y nuestra prioridad debe estar en los más pobres los más vulnerables y búsqueda de oportunidades y no cerrar nuestra economía nosotros con esos principios podemos administrar lo que siempre va a ocurrir en una economía turbulencia ciclos pero no nos podemos desprender de esos mástiles que son esos principios y administramos la coyuntura asegurando que los sectores que están más atrasados puedan acelerar el paso asegurando que los colombianos que no están avanzando al mismo ritmo puedan también acelerar su ritmo en fin eso lo podemos administrar pero en ese proceso no podemos descuidar lo que son esos tres principios sobre los que parecemos edificados lo que yo considero es el gran momento que vive nuestra economía muchas gracias que nos vemos que nos vemos en el próximo